Natcha ya se ha puesto en contacto con algunas de las víctimas gracias a la documentación encontrada en su bolso. También hemos hecho circular su imagen para que alguna víctima que haya por ahí se anime a denunciar. ¿No es así, Merche? Sí. El caso ha despertado la curiosidad de varios canales de televisión nacionales. La chica va a salir hoy en todos los informativos. Así que después de salir en los informativos, imaginaos que nos van a llegar denuncias de cualquier parte de España. Al parecer su modus operandi consistía en cambiar de caladero frecuentemente para no cruzarse con sus víctimas dos veces. Y hablando de la víctima de esta típada, ¿dónde está Toni? A Toni le he mandado a su casa una semanita. La gente en práctica Ríos apunta maneras, pero en lo que se refiere a procedimiento, pues está un poquito breve. Me podías haber mandado a mí, ¿no? Que soy un veterano y tengo mucha meditación pendiente. Pero bueno, qué poca vergüenza tienes si acabas de volver de París, tú. Venga, venga, que no tenemos todo el día. Bueno, también sabréis que nos abandona a Barca, el compañero de la OIT. Como todos sabíais, era un refuerzo momentáneo. Imagino que mandarán a alguien, ¿no? Sí, sí. Supongo que de inmediato, pero mientras tanto, si necesitáis ayuda, podéis acudir a la OIT central. ¿Ha corrido el rumor de un supuesto programa de televisión que viene a grabar a la comisaría, es cierto? Pues mira, Espe, eso era el último punto del día, pero nos informa a Merche. Sí. Han solicitado permiso para hacer un reportaje sobre el trabajo policial y jefatura ha decidido que sea en nuestra comisaría. El formato va a ser tipo docu-show. Es decir, que van a rodar escenas realistas y naturales. Cuando se encontréis las cámaras por ahí, pues actúad como si no estuvieran. Pero van a hacernos entrevistas y eso. La periodista se infiltra en el día a día de un profesional interesante. En nuestro caso, el programa se va a centrar en un policía en concreto. ¿Y quién va a ser el pringado? Pues tú. ¿Tú vas a ser el protagonista de ese programa de televisión? Está de coña, ¿no? No, 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 que me lo digo de broma. Bremont ha decidido que gracias a tu profesionalidad eres la persona más idónea para representar a nuestra comisaría. O sea, que yo no os hago la televisión, que yo no soy mono de feria. Donde hay patrón no manda marinero, Lías. Así que lo que tengas que decir se lo dices directamente al comisario. Claro que se lo digo. Gracias. 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 Gracias.